En el próximo episodio de 11.11, el misterio continúa. Olvídalo, luego platicamos, ¿sí? Bye. Muero por saber cuál es la gran sorpresa. Es algo que te voy a poner muy contenta de saber. ¿Qué, qué, ya? ¿Qué sorpresa puede ser? ¿Pero qué? Lo que sea debe de ser algo muy ingenioso. ¿Qué tal el cine? Horrible. ¿Por la película? Por todo. Descúbrelo. 11.11, en mi cuadra. Nada cuadra. Mañana.